El municipio de Saltillo está reciclando la carpeta asfáltica de la rampa de acceso al puente RCG, ubicado sobre el boulevard Venustiano Carranza, pero este jueves la máquina que se encarga de levantar el pavimento viejo, mezclarlo con asfalto y volverlo a colocar, sufrió una avería, lo que detuvo por horas los trabajos. Las obras comenzaron desde el miércoles y aunque se trata de un pequeño tramo de unos 100 metros, se levantó el pavimento y quedó un surco en medio de la vialidad de norte a sur, por lo que solo se encuentra habilitado un solo carril, por lo que automovilistas tuvieron que bajar la velocidad. Siendo esta una de las vialidades rápidas, en horas pico el congestionamiento no se hace esperar, aunque los carriles laterales siguen abiertos, por lo que se pide a los automovilistas que forzosamente tienen que circular por este lugar, sean pacientes y disminuyan la velocidad para prevenir algún accidente. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informa Eduardo Sarabia.